La dilatación volumétrica vamos a utilizar una botella de vidrio con agua fría, un recipiente con agua caliente, un popote y plastilina. La dilatación volumétrica vamos a utilizar una botella de vidrio con agua fría. La dilatación volumétrica vamos a utilizar una botella de vidrio. La dilatación volumétrica vamos a utilizar una botella de vidrio con agua fría. La dilatación volumétrica vamos a utilizar una botella de vidrio con agua fría. La dilatación volumétrica vamos a utilizar una botella de vidrio con agua fría. Una piedra, una lata de refresco, un vaso y un recipiente. La dilatación volumétrica vamos a utilizar una botella de vidrio con agua fría. La dilatación volumétrica vamos a utilizar una botella de vidrio con agua fría. La dilatación volumétrica vamos a utilizar una botella de vidrio con agua fría.